¿Qué pasó? Mira, un meme. Comparte a esta Michelle de la suerte y sube la temperatura. ¡Piquita rica! ¿Esa foto dónde es? En rapel, ¿no? ¡Guachita Garnúa! ¿A dónde esa foto? En rapel. ¡Es linda! Sí, pero no, pero... ¡Estupenda! ¡Qué linda la boya! ¡Qué linda la boya, Jaime! ¿Michelle eres tú? ¿Ella que está ahí? ¿Ella por la Michelle? ¡Uh, es ella! ¿Qué año esa foto? Hace como dos veranos. ¡Mira! Comparte a este polo de la suerte y pasa agosto. Polo, te veis perfecto, ¿ah? ¡Muy buena, Polo! ¡Don Goyo! ¡Qué buena! ¡No, te va otra! ¡Mira, mira, mira esta! Comparte a este polo café de la suerte y no use relleno. ¡No, qué falta de respeto! Oye, la primera vez me encontré con Mar González y me dijo, oye, estuvo bien buena la cuestión de los calzoncillos, ¿ah? ¿No te parecís nada, mi compadre? Sí, 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 sí. Yo le dije, no, sí sabía. No te parecís nada, mi compadre. No te parecís nada, mi compadre. Ojo, Jesús y Jaime, que esta foto fue en el invierno. ¡Ay! 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 ¡No parte esta! ¡Tapoca la suerte y llega así a los pares! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Y saca mi campeón a Chile. Oye, la verdad que es el vestido de la suerte. Oye, la verdad que es el vestido de la suerte. La cábala, exactamente. Y saca mi campeón a Chile. La cábala. Oiga, ese vestido está todavía, ¿no es cierto? Compartete Martín. ¿Lo voy a estar para la Copa Confederaciones? Compartete Martín y pon lo de la suerte y partiste a la disco. ¡Todo el rato! ¡Pero el Fausto! ¡Pero el Fausto! ¡Oye! ¡Aquí se ven bien ahí, tío! ¡Peluquería! 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 ¡Hola, Belgranto! Les quiero contar algo que me pasó allí. ¿Algo bueno? A decir que a la peluquería, ¿sabes? No. Hablando de imágenes. Me fui con Luciano después de que vino, tocó la respeta. Me fui a mi casa a almorzar. ¿Ya? Me fui a almorzar. Pero, ¿alcanza a entrar a la casa? Me dice, y escucho desde mi baño. ¡Papá, me mandé un condoro! ¡No! ¿Qué pasó? Si no acabas ni... Está hasta la casa hace menos de 10 segundos. ¿Cómo te pueden mandar un condoro en menos de 10 segundos? Ah, no, es que probé la máquina que tení ahí para afeitar y me la pasé por acá. ¡No! ¡No! ¡Un pelón, un pelón! Luciano. Así, un pelón. Un pelón. Es mismo pelón que te pegaste tú que te pegué yo también. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué tú lo hiciste? Sí. ¿Qué tú lo hiciste? ¿Qué te pegué yo? Así, un pelón. ¿Lo hiciste? ¿Me emparejaste al otro lado? No, chao. Le dije, por aquí, no sé. Vete, la tanda de apretando mis cosas. Te quedas ahí con el pelón. ¿No vas hasta aquí? Yo, mamá, que lo quizás se la proponga. No. Yo, canso las vacaciones. No, no tenía calor. No, lo tiene que haberlo emparejado. Sí, pero un poquito. ¿Qué hubo pelado aquí? ¿Lo emparejaste con eso solo pelón? Mejor parejo, ¿no? Claro. ¿Puedes ponerle a la peluquería ahora para que vayas a emparejarles? Eso tiene que emparejarse. Si no, magia, te parece como... Ahí me parecía como que tuviera tiña. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, ahí. Comparte este Martín de la Suerte para tener un verano simple. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son bien picuñas. Oye, sí. Y con caluga, con buenos pectorales. Sí, pues. ¿Esas son de ahora? Esas fotos de ahora. Esas fotos de ahora. Yo viví hace cinco meses atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no necesito en tu la guardia? ¿Por qué no necesito en tu la guardia? ¡Ja, ja, ja, ja! Mira esta. Es que está muy... Mira, mira los músculos que... Está duro Martín. ¿Qué tiene Bicep? ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí esperando que baje la tarifa de Uber. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Buena! 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 Aquí esperando que baje la tarifa de Uber. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Usted es... ¿Usted es hueón? Tenemos otro. ¿Y eso, pero eso no tiene letra? Karate Kid. ¿Quién es? Hace un Kid. ¡Ah, el de la Chile que está adelante! ¡No, el de Becachese! ¡Este Becachese cuando parió en la vista! El refrigerador, ¿se acuerdan? El refrigerador de la febilla. Bueno, para habilitar. A mí eso me gusta mucho, ese mecero. No quería decirlo, pero... Yo hago mis propios memes. Son pesados con la que... Me encanta, me encanta. ¿Sabes que ella de verdad se hace sus memes? Bolivia Mar. Pero está mirándose ella igual. Nuevo defensor de Chile. Buena, Gary. ¿Ese sí que es defensor? Sí, pues... La gente te lo encontrá y te asustá y al tiro le dice, sí, sí, no hay problema. Límite de cancha según los peruanos. El patriotismo... ¿Sabes qué buena? Malentendido que no sale. Es que estos son los memes que marcaron el año. Sí, pues. Acá hay 11 segundos. Estos son los memes del año, pues chiquillos, hay que hacer historia. Hay 11 segundos. 11 segundos. Hora, minutos, 11 segundos. Y abajo, acá también. 11 segundos. 11 segundos. Segundo de las dos para América. Aquí fue cuando nos pasamos a los... Mira, Cativa. Mira. El templo de Maipú rosado. El templo de Motivo. Cativa Riga. Primera dama de Maipú. Primera dama de Maipú. Bueno, ahora esta semana se va a pintar rosado. No, no, no. No, no. No, no. Los amigos pasando. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que le dio refugio para ir muerto. En un ciclo de rellas. No. Encuentra, encuentra caray. Encuentra caray. Ahí está la amiga de Van Núñez. Alguien se quedó dormido encima del teclado. Ah, porque uno, 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 uno. Ahí cuando Martín estaba con la boca abierta en la de Betón. Me gustó el marcador. De banda de... De banda de la área. Oh, oh. Eh. Santiago. Santiago. Sin el metro funcionando. Mira. El apocalipsis. El apocalipsis. Dice que abajo de esto... Hay una ciudad moderna. Pero es que lo es. Oh, qué es lo bueno. Mira la foto. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Juan Gabriel, dos, ese negrito, tres. La escala de la bola del calor. Los grados. Uno, dos, tres. ¿Cuál es el calor que sentiría el Juan Gabriel? Sentiría en paz descanso. Este es el primer grado. ¿No cachó el chiste, Pancho? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es por el abanico, es por el abanico. Los grados de calor que tú tienes. Ah, por el abanico. Por ejemplo. En la escala de las días de lenguaje de enseñanza de la Teletón. ¿Cuál eres hoy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está buena. Pancho, ¿cuál sería tú? Yo creo que el uno, como bailando chuchuca. No, y siempre sería la dos. La dos. Mira que gozaba con la música. Nacho Pop, el backstage de la medetón. Buenas. Nacho Pop. Con los artíofos. Obvio. Siempre. Acá viendo al tío Emilio. Como pasado. Está concentrado en el menú.